¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión un nuevo video tutorial en el cual les vamos a enseñar a cómo agregar un número telefónico a tu cuenta de Garena, lo cual es bastante fácil, rápido, práctico y sencillo. Bueno, primero que nada lo que hay que hacer es de que vamos estando en Garena, lo siguiente que hay que hacer es de que yo les voy a dejar este link en la descripción para que ustedes lo abran e inicie sesión. Ya que inicie sesión, abren, le dan clic aquí a esta opción y nos vamos a ir a la opción editar perfil. Aquí en editar perfil nos vamos a ir aquí a donde está el teléfono y nosotros vamos a poner nuestro número telefónico y después de eso le vas a dar aquí la opción de aceptar. Ya que le hayas dado la opción de aceptar, volvemos a mi perfil y tú notas que ya tendrás tu número telefónico. No te permite ni verificación ni nada, no te piden ni verificación ni nada, solamente es opcional como dice ahí y eso sería todo en este video tutorial. Ya sabes que si te gustó el video dale like, comenta, comparta y suscríbete. Si te suscribes activa la campanita de notificaciones así para cuando yo se me envío les notifique.